Muy buenos resultados fueron obtenidos por los ciclomontañistas tulueños en la pasada competencia departamental que se cumplió en el municipio de Florida. Los deportistas tulueños Juan Pablo Zapata y Juan Esteban Ruiz obtuvieron el 1 y el 2 respectivamente en la categoría junior de esta importante válida. El pasado domingo estuvimos en la válida departamental de ciclomontañismo en el municipio de Florida, con muy buenos resultados para nuestros alumnos. Los ciclomontañistas del Corazón del Valle también se destacaron en las categorías infantil y prejuvenil, donde sobresalieron por sus cualidades. La suerte de que nuestro rival que iba de primero se cayó, ahí pudimos sacarle ventaja. La pista nos favoreció mucho también porque era muy técnica, el rival que teníamos nosotros no era tan técnico y gracias a Dios pudimos ganar. Varios de estos jóvenes estarán representando a la ciudad en la final de la válida nacional, que se cumplirá el próximo domingo en el municipio de Girardot, Antioquia. Vamos a rectificar el liderato que llevamos del nacional, llevamos unos ciertos puntos sobre el segundo, pero no, tenemos que ir a hacer lo mejor por el primer puesto, si Dios quiere ir a ver.